La música también es un homenaje sensual al erotismo de Anaís Lin y Henry Miller. La letra es algo colectivo de Sally Mileto en sus inicios en el año de 1994, o sea en el siglo pasado. Con ustedes, Anaís. No. ¿Salvo? Ya. Oh, camino aquí en Saloma voy, buscando pescar, huerto pechiche. Con el sol a mis espaldas voy, emigrante soy, busco propietario a mis sueños, voy a llegar aquí. Siguen suspendidos al pico de un colibrí. Siguen viajando mis sueños, suspendidos a pico. Un colibrí como Anaís murió, una cascada se derrite, transparente, expande, humo azul. Libera, libera, derrite, concentra la humedad. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema pertenece al Grupo Bohemia Suburbana de Guatemala. Con ustedes, Retiro. Las luces de un boulevard comienzan y empiezan a alumbrar la tarde que hoy el día murió la tarde que puso color te rojo los ojos que yo tengo para ver ¿Vas a mentirme otra vez? ¡Suscríbete al canal! 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 El albacito Es un tema dedicado a los y las compatriotas que viajan a España, a Italia, a Estados Unidos en busca de mejoras de vida. Con ustedes este albacito. Gracias. Gracias. Para que abres así, para ser un esclavo del destino, para ser un esclavo del destino, ay mi Dios, uno menos nada importa. Albacito. 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 Cuatro. Albacito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Viva la mamá negra! ¡Viva la mamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aún más. Cuando se llegue el tiempo de la vida, que hayan segundos para detenerse, y nos sentemos con igual frescura, que las piedras de un arroyo viejo, cuando juzguemos hazaña tras hazaña, sin otro vicio que no sea lo cierto, y a la guitarra será blanca y negra, llena de humo en el extremo firme. Tantos huesos chocarán, rugiendo desmentrando el alma para siempre. Para siempre, para siempre. Veré los mitos desnudarse con su banda descompuesta por un golpe de cabeza, todo eso, veré los pájaros alzarse en vuelo raso sobre el polvo, descargando sus gargantas, todo eso y mucho más. Cuando las voces del clamor guardado sean el ruido natural del mundo, cuando se junta el pie con la cabeza, pese a la biología persistente, y cada casa sea un caillo verde, como una torre para todo el mundo, y en mi recto sea una cabeza hermosa, larga y redonda como un buen océano. Y tantos huesos chocarán, rugiendo desmentrando el alma para siempre. 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 Esbondadas por dentro Atención 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!